La negra guapa me dijo hoy nos vamos a bailar La negra guapa me dijo hoy nos vamos a vacilar Será como si un huracán tallaran el lugar Las estrellas no mirarán ni se derretirán Sigue, sigue, sigue el cajón que eso te sabe bien Solo sigue tu propio flow no hay nada que perder La negra guapa me dijo hoy nos vamos a bailar La negra guapa me dijo hoy nos vamos a vacilar Será como si un huracán tallaran el lugar Las estrellas no mirarán ni se derretirán Sigue, sigue, sigue el cajón que eso te sabe bien Solo sigue tu propio flow no hay nada que perder Negra, negra buena sigue gozando hasta el final Negra, negra guapa sigue bailando sin parar La negra guapa sigue bailando, sigue tomando y vacilando Grita, sonríe, se ríe, hasta las piedras se mueven Baila como si fuera a acabar, como si un virus no extinguirá Como si bien era lo peor para sacar lo mejor Negra, negra buena sigue bailando sin parar Negra, negra guapa sigue bailando hasta el final ¡Gracias! 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 Baila la negra, echa pa'lante, que por tu sangre el sonido arde Los rayos del sol nos dicen que hoy hay música, ruido por montón Baila la negra, echa pa'lante, que por tu sangre el sonido arde Sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando 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 ¡Hey! 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 Mira guapa me dijo...